...informales y siguen las repercusiones de lo que sucedió el domingo en las elecciones internas en Argentina, las PASO. En la fórmula que ganó además Fernández Fernández con un 47% y la encabezada por Mauricio Macri, el presidente actual, con un 32%. Estos resultados además dejaron al país vecino convulsionado, con un peso argentino desplomado, un retroceso de la bolsa un 30% al cierre de las operaciones de ayer. Y vamos a ver qué es lo que se está viviendo por estos momentos en Argentina. Estamos en contacto con el editor de Política de Diario Clarín, Pablo de León. Buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Bien. Pablo, bueno, acá enterándonos ayer desde el domingo, en realidad siguiendo las PASO y el minuto a minuto de esta situación también económica. ¿Y qué le esperan estos meses a Mauricio Macri? Bueno, le esperan meses muy complicados. Todos nosotros mirando aquí que a las 10 de la mañana vuelve a abrir el mercado y veremos dónde va a parar el dólar o qué pasa. Y en términos políticos le queda una cuestión muy complicada. Por un lado, camino a una elección en octubre que tiene todas las de perder y con un elemento novedoso a las últimas horas que es una interna dentro del oficialismo que ya es casi salvaje. Ya hay planteos, incluso de la cúpula del PRO del partido de Mauricio Macri, la actitud que tuvo él ayer de estar en una conferencia de prensa en la cual no reconoció nada ni hizo una mínima autocrítica. Eso también va a marcar el pulso dentro del gobierno porque ya hay planteos al gobierno, al presidente, respecto de la situación que se vivió en esa conferencia de prensa en la cual se mostró duro, no reconociendo nada y echándole la culpa al kirchnerismo e incluso a la gente por lo que votó. Sí, bueno, una diferencia realmente que sorprendió a los encuestadores y ni que hablar al presidente Macri. Él le echó la culpa y también lo que dice de cara a octubre es la poca confianza que tienen en Fernández a justamente desplomarse todo una vez que se dio a conocer el resultado. Claro, pero el tema es que hay un elemento importante que es que el presidente tiene mandato hasta el 10 de diciembre. La responsabilidad está en manos de Macri y después enojarse por el voto de la agenda me parece una actitud absolutamente reduccionista. Y una vez más, con la solidaridad que claramente llevó a todo este elenco gubernamental en todo este tiempo, no reconocer nunca nada, no tener una mínima autocrítica, ayer el presidente lo expresó en su modo más crudo. La responsabilidad del gobierno la tiene hasta el 10 de diciembre y corresponde porque si no estamos otra vez afiando los términos de la democracia que en la Argentina tenemos pésimos recuerdos, ¿no? Pablo, ¿y quién puede liderar de aquí a la elección de octubre a la oposición, justamente al partido de gobierno, para tratar de achicar esa diferencia? ¿Es María Eugenia Vidal? ¿Es algún otro tipo de dirigente que no está en el candelero? No, debería ser del propio Macri en términos de gestión y en la provincia, respecto a lo de Vidal, yo te digo que la gente de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente lo que son los intendentes de las ciudades bonaerenses van a hacer campañas sin la imagen de Macri. Nadie quiere que Macri vaya a ningún acto como sucedió en estos días. Recuerden que la semana pasada el cierre en la provincia de Buenos Aires, el acto de cierre, habló a María Eugenia Vidal, pero lo cerró Mauricio Macri. Eso es una imagen que claramente no se va a volver a ver en lo que queda de campaña a octubre. Evidentemente la imagen de Macri es la que tira para abajo. Con este Macri al mando del timón, digamos, más allá de que no lo sea en la campaña electoral, lo es del país. Luis, ¿cuánto puede contribuir la política a traer calma a la situación económica, que tiene mucho que ver con el pánico que generan estas situaciones, más allá de los desequilibrios que Argentina tiene planteados como desafíos hace tiempo? Es que la llave está en la política, precisamente. Vos tenés variables económicas que resolver en términos económicos, tenés al presidente de Banco Central, al ministro de Economía, pero la definición es política. Entonces, hasta ahora la definición política que hubo del presidente fue una conferencia de prensa, duro, con la cara de cualquiera que es derrotado en una elección, pero el presidente ya tuvo varias horas para reflexionar y la respuesta de él fue absolutamente ser autocrítica. Y trajo más nervios a los mercados. Por supuesto. Entonces, me parece que el presidente tiene que pensar como presidente, obviamente es candidato y presidente, pero él tiene que pensar como presidente porque es él el responsable de llegar con un país ordenado y vivible hasta el día de diciembre. Pablo, la elección parece estar definida, la diferencia es muy grande, inclusive también en provincia, donde no solo hay un caudal electoral muy importante, sino que la gobernación de Buenos Aires es un lugar desde donde construir política, hacer políticas públicas, hacer políticas de Estado. Ahí a Kicillof le ha ido bien. ¿Alberto Fernández va a poner la pata de su apoyo político más importante en el kirchnerismo o va a poner la pata en buscar al peronismo moderado, si se quiere, al peronismo del interior, buscar los socios políticos fuertes para construir gobierno en ese lado? No, yo creo que Alberto Fernández inicialmente va a tratar de contener a todos. Fíjense, ayer volvió Cristina del Sur y se fue al Instituto Patria, a la sede del kirchnerismo, a reunirse con ella y con Kicillof, pero después tiene una agenda fuerte con los gobernadores por los próximos días, con lo cual va a hacer un equilibrio. Me parece que la cuestión de hacia qué lado se inclina más lo va a determinar ya cuando, si todo resulta como corresponde o indican los números, asuma como presidente el día de diciembre. A partir de ahí se va a dar esa pelea. Mientras tanto, me parece que tiene que hacer un equilibrio. Un dato clave va a ser el día que, siendo presidente, defina su gabinete. Ahí se va a ver hasta dónde y cómo se apoya en el equilibrio del peronismo. Pablo de León, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Bien, difícil. Y difícil también para nosotros, Juan. Sí, y difícil en un contexto donde a esta hora hay algunos mercados que ya están abiertos y las monedas de Latinoamérica están haciendo mínimos. Entonces, a la propia coyuntura de Argentina se le suma el contexto internacional y uno no sabe qué puede pasar a las 10 de la mañana cuando abra otra vez el mercado. Siempre está la contracara, ¿no? Se dijo mucho que, gracias a las retenciones, la inversión de argentinos en el campo uruguayo fue muy fuerte, ¿no? Y que pudiera ocurrir un evento similar. También es verdad que hoy el intercambio de información con Argentina hace que no sea tan fácil para los argentinos traer la patata acá, sobre todo por la que no quieren pagar impuestos allá, ¿no? Y es que el precio de las hojas es otro también. Y además el precio de las hojas. Con el precio del dólar como está, ¿está más barato hoy en Argentina? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, hoy sí. Hoy sí, claro, porque te estoy yendo, Jaime. Capaz que mañana no venga. Bueno, también los precios se disparan muy rápidamente cuando se dan este tipo de negociaciones. Vas a ir a comprar cachiporro. No, te digo que a veces lo que les pasa es que no saben qué cobrarte porque están cambiando todo el tiempo el precio. Exacto. Bueno, hay que ver también qué pasa hoy con las intervenciones del Banco Central, que ayer lo dejó subir al dólar pero al final lo frenó, había llegado a 70, terminó en 57. Hay analistas que lo imaginan en 70 pero hay que ver si efectivamente lo permite o no el Banco Central argentino. Una situación que va a ser muy volátil y que veremos qué pasa con los anuncios que va a Alberto Fernández y sobre todo para adelante, ¿no? La próxima temporada turística para Uruguay, la última ya fue muy mala. Fue difícil. ¿Qué puede pasar con los argentinos que siguen perdiendo? Porque en definitiva, con esta devaluación, más allá de quién sea responsable, si fue por el resultado electoral, si la culpa la tiene Macri por lo que hizo antes o Cristina Fernández por lo que hizo antes, los argentinos tienen menos plata para venir a Uruguay. Vamos a verañar en Mar del Plata, pido. Bien, y hablemos de otros temas, tengo un consejo para darles. Hotel Residencial...